¡Curo! ¡Plo, plo! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curro. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curro. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curro. Danza curro, no me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curro. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curro. No me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza curro, no me canse ahora, que esto solo empieza, duele la cabeza. Danza curro. Ajá, bueno, de verdad que espectacular esta presentación. Ellas no pueden presentarle otra, pero creo que se van para el polier ahorita, ¿no? A presentarse, no más tarde.